Las redes sociales están prácticamente que arden con las imágenes y las informaciones sobre la repentina crecida del río Fula justo anoche. Yo tengo por aquí que hay una joven de San Francisco de Macorís desaparecida. No sé si se ha confirmado el deceso de esa joven, ojalá y esté con vida. Pero de acuerdo a las últimas informaciones que nos llegan, ya van cuatro muertos, cuatro fallecidos confirmados con esa tragedia, esa inundación repentina del río Fula. Es lamentable, las imágenes son consternantes y caray, cuántas veces se ha dicho que la naturaleza cuando quiere ocupar su lugar lo hace por la vía que sea. En este caso, el río Fula, que se caracteriza por esas crecidas repentinas, principalmente en ese lado donde están los balnearios, no escapa a estas leyes naturales. Fula tiene una característica particular, nace justamente en la loma que está detrás de los balnearios, o sea, está inmediato a la loma y sin dar señales, como hacen otros ríos, que lo que disfrutamos nuestra infancia bañándonos en ríos libremente, pues sabemos cuáles son las señales del río cuando va a bajar hondo, como se decía típicamente. Fula no da señales, simplemente baja una cantidad de agua enorme y cuando usted viene a ver, ya no tiene forma de irse a una orilla segura, no tiene forma de cruzar a un lado seguro. Pero sin embargo, y conociéndose esta característica de este río, balneario también de esta zona, hay gente que insiste en construir muy cerca del margen del río, casi encima del margen, del río cuando está en corrientes normales. Y también esta nueva modalidad, digo no tan nueva, ya tiene unos cuantos años, de colocar estructuras, mesas, sillas, paraguas, dentro del río, en el cauce del río. No solamente se ve en Fula, también en Yuna, recientemente vi un video también de que debajo del puente, ahí del puente del río Yuna, en Cotuí. La gente con el largo de la cintura, la gente dominó. Exacto, sentado en silla y oyendo música urbana a todo volumen y esas cosas. Entonces, la pregunta, me cabe esta pregunta, ¿qué hace por ejemplo Medio Ambiente, que debería ser la institución que vele por el correcto uso de las aguas, digo no, no el correcto uso, sino que vele por la conservación de los ríos y que se respete márgenes del río y que no se den esta clase de situaciones? Ok, que hay manifestaciones turísticas del dominicano que a veces no se pueden frenar, simplemente multitudes van, se cogen un pedazo de un río y hacen de todo ahí. Pero después empiezan a surgir los negocios fijos, a construir casetas, a construir ranchetas, casas, cabañas. Y eso es lo que ha pasado con el río Fula. En esa parte donde se ve el video de la inundación, que creo que en el máster lo tienen, si por favor lo pueden pasar para que la gente vea la magnitud, el que no lo ha visto aún porque son imágenes que están muy difundidas, ahí están las imágenes, en esa zona se han construido muros de hormigón que prácticamente acorralan esa zona del río y cuando viene esa inundación el volumen de agua que se produce ahí es enorme. En ese video se pueden apreciar estructuras de concreto que están justo a la orilla del río. Ahí se ve también como las aguas, ese es el momento preciso en que la inundación baja y las aguas se arrastraron con sillas, mesas, paraguas, personas que estaban en el agua en ese momento también, que uno se pregunta que hacen a esa hora también metido en el agua. Ahí están esas terribles imágenes que están siendo reproducidas a través de las redes constantemente y se encuentran ahora mismo número uno en la red social X, antigua Twitter. Es número uno tendencia en el país. Creo que esto debería ser un llamado a reflexión sobre esa clase de circunstancias que se dan, ese tipo de balnearios que pueden resultar muy peligrosos, como es la prueba que nos ha dado el río Fula en su naturaleza. Es tiempo de reflexionar para ver cómo se evitan esas situaciones, esas circunstancias. Hay formas no de predecir esas inundaciones repentinas de Fula. Hay ciertas señales sí que de día uno la puede ver. Por ejemplo, detrás en la loma, cuando está nublado, si está nublado en la loma, sálgase del río porque va a bajar con todo el agua que acapara en su nacimiento. Pero entonces de noche, esas personas lamentablemente no vieron esas señales y simplemente se encontraron con que el agua estaba tomando su curso. Arrastró con todo lo que encontró, inclusive con la vida de cuatro personas, que son las personas confirmadas fallecidas. Hay una persona de San Francisco de Macorís, una joven fallecida. Ha sido identificada como Isauli Martínez. La califican como desaparecida, pero ojalá y pueda encontrarse con vida y encontrarse bien. Fuentes cercanas a todo lo que ocurrió. Informaron que los comunitarios del lugar están colaborando. Ahí se encuentra también la defensa civil y varios expertos en corrientes rápidas, de acuerdo a la información llegada a este canal. Repetimos. Es tiempo de reflexionar sobre esta clase de turismo que afecta a la naturaleza, afecta a los ríos. También estas prácticas que afectan el cauce del río y las construcciones en la orilla del río. La gente dentro del cauce con sillas, mesas y todas esas cosas. Multitudes en algunos casos. Es bueno reflexionar para evitar esas circunstancias en el futuro y que se pierdan vidas por esta clase de tragedias que nadie las está buscando y, por supuesto, son muy lamentables. Pero que creo, creo que con prudencia y con las medidas necesarias, tanto de medio ambiente como de otras instituciones, pueden evitarse. Muchísimas gracias. Este ha sido mi comentario. Bien, gracias a José Manuel Ten, muchas gracias por su comentario del día.